Tiempo ya para las revistas del corazón, hoy con Rosa Portela, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Te han dejado sola en ese lado de la mesa? Siempre sola, siempre sola, pero bueno, con fuerza, con fuerza. Bueno, José Antonio, que es como el Guadiana, aparece y desaparece, pero nada que ver con Laura Pérez, buenas noches. No, yo estoy aquí al pie del cañón con gripe y todo. Te salvas que hoy estoy bajo mínimos, así mi compa, que no me voy a meter mucho con él. Pues Álvaro Peleteiro, hoy parece que tienes tú el dominio de la mesa. No, yo no tengo dominio, lo que sí, cada vez estoy más convencido, que José Antonio es bastante más inteligente que yo, por eso, él dosifica, bueno, me callo mejor. Él dosifica lo que tiene que dosificar y... Es porque él va a muchas televisiones y... Puede ser, puede ser, y para venir aquí hay que dosificar, si no sales de aquí, pues no sé cómo. Pues hoy Laura la tienes tranquilita. Hoy a Laura la tienes tranquila. Yo puedo decir todos los disparates que te dé la gana. No, pero yo creo que con los virus que trae, veremos si yo cuando salga de aquí, yo no me tengo que dar ni meter en la cama. Estoy intentando dejarlos todos aquí en mi lado, en mi derecho. Bueno, pues vamos a ver qué nos traen las portadas de las revistas del corazón esta semana. ¡Gracias! 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 Pues yo creo que una de las noticias más sorprendentes, y ver, aprended mucho de esto, que viene tiempo de Navidad y en el Ola ya hemos reconciliado al conde Lecchio y a su hijo mayor Clemente, el hijo de Antonia de Late. El guapo. Después de 20 años, padre e hijo vuelven a llevarse bien, a hablarse, a ser amigos y a tratar de recuperar en la medida de lo posible el tiempo perdido. ¿Qué os ha parecido? Un poco tarde, pero bueno, aunque está recuerdo. La verdad, yo no me lo esperaba para nada. No me esperaba este reencuentro a estas alturas ya, si tanto tiempo sin reconciliarse ahora. De todos modos, yo sí lo esperaba. Yo esperaba siempre que cuando el chico fuese mayor, yo esperaba que se reconciliase hace dos o tres años. Pero yo pensé que tenía el coco más comido por su madre y que por lo visto que no, que su madre, en cambio, le decía a él que se reconciliase con su abuela. Hombre, de hecho, si es que él seguía viéndose con su abuela, que yo pensé que no tenía relación con ningún Lecchio, pero si realmente seguía viéndose con su abuela y con toda la familia paterna, es que realmente tenía relación con todos. Y el chico me parece muy buen chico. A mí el chico me parece muy mono físicamente y me cae muy bien. Mucho más guapo que el de Ana Obregón. El de Ana Obregón no le salió con mono. No, por mí no tienes que sentirlo. Mucho más guapo que el de Ana Obregón. No, sí, sí, el más guapo que no, el de Ana Obregón. Pues ya te lo decimos nosotras que sí. Bueno, pero esto es reconciliante. Y Ana Obregón son dos. El padre es el mismo, por lo cual, genéticamente, por ese lado va formado. Bueno, el niño este es igualito a su padre. El niño este es igualito a su padre. Y Ana Obregón y Antonio de Late, pues para gusto. Eso a uno le gustará más a Antonio de Late y a otro le gustará más a Ana Obregón. Lo que te quiero decir. No creo yo que se puede decir que Ana Obregón sea fea. No, pero bueno, el niño este es muy guapo. Se parece mucho a su padre. Encima, pues tiene ese toquecillo italiano. Ah, italiano, de aristocracia. No, 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 de aristocracia puede tener el otro también, que tiene el mismo padre. Estamos hablando del mismo padre. Sin embargo, el otro es más Miami. Con más motivo, además, porque realmente quien ha tenido relación y con quien ha convivido más ha sido el hijo de Ana Obregón con su padre. Bueno, en cualquier caso. Uno es más italiano y el otro es más Miami. Más Miami, totalmente Miami. El otro es muy Miami. El otro es muy Miami. El otro es muy Miami. Y eso significa que me haya sorprendido. Porque normalmente este tipo de historias... O sea, ni me sorprende ni me deja sorprender. Claro, ni me sorprende ni tampoco lo esperaba. Que son cosas distintas. No mientas, porque cuando empezamos dijiste, ah, fíjate. Sí, bueno, pues pues lo pensé mejor y dijiste... Que ya no me sorprendió. Tienes que dar una respuesta un poco más convincente, que es como me gusta a mí hablar en este programa. Venga, pues razonándonos. Entonces, como esto es un litigio que tienen entre el padre y la madre, es lógico y comprensible, como decía también, insisto Rosa, que el hijo, cuando fuese un poco mayor, se diese la oportunidad de mantener algún tipo de contacto con el padre, porque, insisto, no es algo que le afecte directamente o que le atañe directamente y sea un problema entre hijo y padre. No, que la reconciliación... Es que nunca hubo, a lo mejor, ninguna relación, por lo cual tampoco tiene que haber una reconciliación. Sí, que ya, hubo de pequeño, sí. No, de pequeño él era simplemente el brazo ejecutor de lo que pretendía o quería la madre. Pero él, como chavalito, no creo que tuviese nada que no fuese lo que la madre lo utilizaba para que no viese a su padre. Bueno, me dormí ya, ¿eh? Nada más, por lo cual, y también, y lo digo aquí ahora, que no se extrañe que no en mucho tiempo, no te voy a decir ni seis meses, ni un año, ni cinco... Se reconcilió en los padres. Exactamente. A mí me extraña por Antonio Delate, pero bueno, todo es posible. Bueno, yo en el tiempo no sé si lo cura todo, pero creo que Lola sí puede hacer milagros. Y llegará un momento, y llegará un momento, que bueno, que los dimes y diretes quedan difuminados en el tiempo, y a partir de aquí... Uy, yo creo que además a la Condelec le tiene que dar un poco de miedo en contrarse con Antonio Delate. No, bueno, eso ya fue, ya pasó, ya veis de hecho ahora... Antonio Delate impone, las cosas como son, impone bollo, impone más antes, ahora... Ay, no, no, yo creo que impone más, las italianas del sur, de la Calabria, cuantos más años tengan, más impones, son más mamas. Y ya, Antonio, ya ahora ya, bueno, ya va de retirada y ya... Bueno, no, porque está desaparecida en los medios de comunicación, pero su carácter no creo que se le haya suavizado. Sí, el tiempo al final lo suaviza todo. Bueno, no sé yo. Y el tiempo suaviza esa relación que parece ser ahora inexistente entre José Fer, al que le han denegado el auto de libertad, y su padre, Ortega Cano. ¿Qué piensas que va a pasar? Yo, 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 no, bueno, yo, ya lo decía la semana pasada, entiendo que con este chaval se están excediendo, insisto, por lo mismo, por lo mismo, que este, otro ya lleva mucho tiempo en la calle. Ya, pero esa es otra... Eso por un lado. A lo mejor es que todos deberían ir. Claro, su padre como veía en Champagallor estos días escondidos. Por lo cual el padre poco más puede hacer, poco más puede hacer, porque tampoco... Cumpliré el delito que hizo, no te fastidió. ¿Quién? Él. Pero si no tiene que cumplir todavía nada, si todavía no... Bueno, todavía no está condenado, pero vamos a ver. Bueno, tú ya lo estás condenando, eso sí. Sí, yo sí. Tú sí. Pero todavía está cumpliendo un delito, y todavía no sabemos si hubo delito, si no hubo delito, o si fue motivado por la ingesta de esto, de lo más allá. Me da lo mismo que fuese por la ingesta de drogas. Quiero decirte que todavía, y ya estáis vosotros metiéndolo en el trullo, definitivamente... Sí, no, hombre, definitivamente no, hombre. Bueno, fuera de meter o dejar de meterlo. Pura realidad es que ahora mismo está en la cárcel, le han denegado, de hecho, esa petición... Nosotros no lo metimos. Esa petición de libertad, esa petición de libertad le ha ido a ver su hermana, con la que mantiene, desde siempre, ha mantenido una relación muy estrecha, y una tía. Sin embargo, su padre no ha ido a verlo. Su padre estaba muy ocupado. No es que esté muy ocupado, pero también, a lo mejor, él cree necesario en este momento no ir a la cárcel a ver al hijo, porque no sabe hasta qué punto puede ser beneficioso o perjudicial, no solo para el hijo, sino a lo mejor para todo. Hombre, yo creo que estás en esa situación, y ver a alguien, a quien quieras, y que te quiere, yo creo que eso debería... Pero eso es muy respetable, y muy... también demuestra un poco que el padre, a lo mejor, está hasta aquí, ya de todas las cosas que le dijo el hijo. O a lo mejor el chaval, o a lo mejor el chaval... Resulta que el padre se puso en contacto con él, y el chaval fue el que le dijo, oye, no quiero saber nada, yo voy a... No creo, porque si no, esa es la excusa ya perfecta que puedes decir cuando te preguntan por qué no ha sido haberlo. El padre, además, dice que el chico, además, que no para de preguntar por su padre... El padre debería ir a verlo para ver cómo es el ambiente, para familiarizarse con... Bueno, bueno, eso ya es... El padre, el padre... Eso mira que está con gripe, pero mira, eso es como una... Una puñica, eso es como una buena puya. Está delirando. Esta es una buena puya, sí, sí, sí. La obra ya empezó a delirar. Debería de ir a ver cómo es la situación... ¿Y qué opinas de lo de Rosa Benito? Pues a lo mejor es por lo que no quiere ir, fíjate. Lo de Rosa Benito, pues lo de Rosa Benito estaba dentro también de los posibles, ¿no? El hombre, posible es todo. Claro, quiero decir que Rosa Benito, pues que hace dos meses, parece ser, cuando unos dicen que sí que quería suicidar, si la otra sí que quería simplemente descansar un rato más de... Bastante rato, quería descansar. Yo creo que quería llamar la atención. Un rato... Bueno, yo siempre lo dije aquí, después de 40 años de matrimonio, de no sé cuántos años de matrimonio, en el que había unos roles muy predeterminados por parte de uno y del otro, que por lo que fuese, se hubiesen alejado o casi incluso parece ser que roto. Pero siempre queda el rescoldo ese, cuando la llama del amor poco a poco se apaga, pero cuando no hay una razón por una tercera persona, en el caso de ella, pues siempre siente un cariño especial por el padre de sus hijos un poco en aquel matrimonio. Mira, yo cae un poco. Ya está, ya hablaste mucho. Yo creo que consiguió lo que ella quería realmente. Es que llevas la hora diciendo lo mismo. Porque realmente que no te dijiste nada. Ya me estoy empezando a arrepentir la semana pasada. Os pido para los Reyes Magos, una cosa para vosotros. ¿Para vosotros? Para los Reyes Magos, una cosa especial. Entonces, ¿nos quieres? Que fui el único, que además tuve la referencia y tal, y ahora me traigáis de esta manera. A ver, ¿quién os pediste, cariño? A los Reyes Magos, no le traigáis nada. No, que sí, que sí. Pero yo no me fío de lo que haya pedido para mí, pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, yo lo que quería decir es que ella consiguió lo que quería, que era llamar la atención de Amador. Amador la fue a ver qué es lo que ella quería. Sí, pero... Y ella lo que no quiere es compartir lecho con Amador. Y ella lo que quiere es compartir vida, porque está acostumbrada a él y porque ella no sabe andar por el mundo sola. Eso es mucho su panel. Bueno, pues lo supongo yo, es mi opinión. Aquí tengo la opinión, no la tuya. Pero es mucho su panel. Y bueno, y eso es lo que yo opino. Y ya no voy a dar más rollo, porque para eso estás tú. Bueno, eso es mucho su panel. De todas formas, si fuese así, que no le extrañe entonces que cuando quiera le echo el otro, pues tenga que ir a buscarlo a otro lado. Bueno, pues ahora a ella yo creo que eso ya no le importa, que busque le echo donde quiera. Pero que después ella lo tiene ahí. Pero no quiere que después se hable de eso. A ella lo que le hace daño es que se hable de eso. Porque a lo lecho, pecho. A lo lecho, pecho. Yo creo que esta mujer está acostumbrada desde hace 30 años a que el lecho lo busque por donde le dé la gana a Amador. Porque Amador, o sea, no haría, pero buscar lechos por ahí, yo creo que totalmente buscó bastante. El lechos, lechos y el lechos. Yo creo que buscó bastante. Entonces yo creo que eso ya lo tenía superado. Ella lo que no quiere es de estas mujeres, que lo que no quiere es que se comente. ¿Entiendes? Porque realmente ella supo siempre. Va a ser difícil en el caso que fuese psicológicamente. Claro, claro. Pero bueno, pero ella no quiere que se comente. Ella quiere que la... Y a ella le gusta que él diga que está loco por ella. Y yo pienso incluso que estas Navidades, estaré después en que las pasen juntos. Ella es loco le gusta. Porque las Navidades que están ahí a la vuelta de la esquina, sí que son un termómetro un poco de a ver cómo marchan las familias. Ay, sí. No, tampoco. Sí, sí. Es un termómetro porque dependiendo de cómo estés o cómo estés... Pero ahora ya se vieron y ya van a pasar juntos. Seguro, hombre, que te crees. Es posible. Es posible. Ella no va apuntada sin hilo. Y ella en este momento ya estaba pensando en las Navidades. Puede ser, puede ser. Como todos ya. Claro. Yo también. El regalo que me van a traer que le pediste para mí. Pediste unos regalitos para nosotros entonces. Bueno, no os emocionéis. No os emocionéis. No os emocionéis. No os emocionéis. Pero lo pedí o no lo pedí? Pediste, pero estos regalos son un poco... Bueno, pero si el mero hecho es simplemente de haberme acordado ya, independientemente. No, pero si yo no dudo que te acuerdes mucho de ellos. Solo te hagan los envenenados. No, es muy típico. Uy, qué miedo. Carbón, carbón. Qué va a haber, carbón. Ya te lo digo yo, carbón. Para las del mes de corazón. Para no ser el único que lo recibe. Carbón. No creo que fueras capaz. Pues sí. Bueno, y al final, ¿qué pasa con Shaila Durkal? Que esta familia no deja de darnos sobresaltos. Ahora parece que tiene anoresia, no tiene anoresia. Solo es delgadez... Extrema. Extrema, la verdad es que está delgadísima. Pero además, como... Como insalubre. Insalubre. La verdad es que sí. ¿Cómo se nota que sois socias? Estamos muy bien compenetradas. Yo la veo muy delgada. Sobre todo en las fotos que salía en la playa, en bikini. Se le veía poca salud y después la cara se le ve como muy ojerosa, como los ojos sin vida. Los ojos tienen poca vida, porque puedes estar delgada y estar, no sé, como las mujeres más delgadas a lo mejor, y no se le ve. Pero ella no se le ve, no la veo bien. Yo lo que no entiendo en ese sentido es realmente estas declaraciones que hace la familia tratando de darle normalidad y que simplemente está delgada y que está fenomenal y que no sé qué. Sobre todo una chica que era, perdón, tan gordita, porque era una chica que tenía mucha tendencia a engordar. Yo estaba siempre muy rechonchita, muy mona de cara, porque es monísima esa niña, pero siempre era gordita. Pero la familia yo creo que un poco, hombre, también es lógico que le quiten, que van a salir en la revista diciéndole sí, sí, está anorésica. Bueno, también es otra opción que es salir en la revista diciendo realmente estamos preocupados por ella, porque si yo tengo una hermana, una hija que está anorésica, sí estaría preocupada. Sí, no pues es delgada, es anorésica. Sí, pero el padre dice muchísimo que no sabemos nada de él, de junior, pasó de estar todo el día a decir nada. No, hija, pero se le sabe poco, ahora sale poco. Sí, sale poco. Ahora desde que se amigaron, ya no tienen nada que decir. Se amigaron y volvemos a ver hace dos años, como yo tenía razón, de aquella pim, pam, pum. Bueno, pero bueno, ese es otro tema, que ya eso es para otro día. Será para el recuento anual o para el anuario, para el resumen anual. Que estás muy compenetrado con junior. No, de que un poco todo lo que siempre fui diciendo a lo largo del año, al finalizar el año, pues siempre se va cumpliendo. Ay, peleteiro, tú tienes unas cosas, tú tienes la percepción de las cosas. Laura, pero tú no tenías ahí un archivo. Sí, pero dejé de hacerlo, dejé de hacerlo, porque él empezaba a decir que todo eso no lo había dicho, que él no decía eso así. Porque teníamos un archivo en el que se veía claramente. Pero voy a volver a hacerlo, ¿eh? Mira, ¿y qué opinas de Fernando Verdasco? ¿Con Ana Boyer? ¿Qué quieres opinar? ¿Cómo juega el tenismo? No sé, entonces por eso preguntaba. Es una pareja curiosa, es una pareja curiosa, porque Ana Boyer tiene un perfil así bajito, para lo canallita que es él. ¿Y por qué bajito en qué sentido? ¿Perfil bajo en qué sentido? No tiene un perfil, a lo mejor es una chica demasiado inteligente y demasiado... Inteligente, no sé si es demasiado inteligente, no sé si es más inteligente. Tú como es hija de la presidencia, no la consideras inteligente. No, no, no tiene un perfil... Bueno, hasta ahora no ha demostrado, no hay nada que nos haga pensar que no lo ves, todo lo contrario. Y tampoco no hay nada que me ha demostrado que... Bueno, de entrada la niña tiene sus dos carreras, fenomenal. Tiene sus carreras, pero que tenga... A lo mejor es estudiosa, pero no es inteligente. No, pero es muy inteligente, dicen que es muy inteligente. Es decir, aquí mezclamos inteligencia con estudiosa... Dicen que es muy inteligente como su padre, su padre también es muy inteligente. Yo no lo sé, lo único que te digo es que... Dicen que Heredón es su padre, la inteligencia es su madre la pelleja, no te parece. La inteligencia es heredera de las madres. Dicen que Heredón es la inteligencia de su padre y la belleza de la madre, que te parece. Que se sepa. Bueno, pues que entonces es afortunada, ¿sabes? Y dicho esto... Y dicho esto es que yo creo que el tenista tiene un perfil más canalla, que no suelen ser normalmente... Las inteligentes las que le gustan. Le gustan menos inteligentes. Al canalla le gustan todas. A él le gustan menos inteligentes. Al canalla le gustan todas. Te faltó decirlo. Tontas le gustan. Mírame a mí, al canalla le gustan todas. ¿Cuánto van a durar? ¿Cuánto van a durar? Es imprevisible. Aquí sí que puedo decir que es imprevisible. Ah, sí. ¡Qué raro! ¡Qué raro! No hay amor. No ves amor. No, porque ese tipo de pareja es un poco imprevisible. Yo no creo que mucho. Yo no creo que mucho. Salvo que al canalla le dé un paralís. Y... Un paralís. Y entonces decida quedarse definitivamente con esta. Pero es difícil. Yo opino como tú. Yo creo que esta pareja... Yo ya sabes que siempre todas me parecen muy cortas. Esta dura poquísimo. El canalla... Pues este tipo de mujer es una mujer apetecible. Es decir, estas que el canalla dice... Oye, pues voy a pervertirla. El canalla. Voy a por ella. Voy a pervertirla. Feli Rodríguez de la Fuente. Exactamente. Voy a pervertirla. Pues yo creo... Voy a quitarle la tontería. Pero mira, es que tú se nota que esta chica tampoco la conoces. Pero ya le gustó. ¿Ya salió? Sí. Pues precisamente con... No salió con gente. ¿Con quién salió? Salió también con algún canalla ya, ¿eh? Sí. Pues por ejemplo... Pues hija, el novio... El primer novio que tuvo que después fue novio de Eugenia Silva. Es que no me acuerdo. Diego Osorio. Diego Osorio. Ah, ese nada comparado con... Mira, yo lo que creo es que a este chico... Este amateur. Yo creo que a este chico lo que le va a resultar más difícil dejar a esta chica. Porque no es lo mismo dejar a una modelito que no está en la familia. Sí, bueno, modelitos pero modelitos sí. ¿Qué dejará la hija de la Prisler? Bueno, bueno, pero modelitos... Arranca y a por otra. A por otra. Arranca y a por otra. Y modelitos tampoco son tan modelitos. Son modelazos. Ay, pero además a sus padres le gusta mucho. Que no es lo mismo modelitos. Tiene la niña muy metida en familia. Qué modélicas, ¿eh? Yo, yo, de todas formas... Yo le doy poca duración. ¿Le das poca duración? Yo, si mañana rompen no me extraña. Y si continúan y se casan y tienen crisis, pues tampoco. Oye, ¿sabes qué te valen todas las opciones? No, pero en este... Hoy vienes a un penmai. No sé si habrá mucha gripe por ahí, ¿eh? Porque están... No, pero en este caso no lo tengo muy claro. Puede ser que te digo toda la vida y ponen a los cinco o seis hijos. No, 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 toda la vida olvídate. Olvídate. Qué va, qué va, qué va. Bueno, de entrada, Álvaro Muñoz es casi Sonia Ferrer. Nos están dando una sorpresa. Sí, 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 a vosotras. Sí, a mí me la están dando, no reconozco. Ah, porque tú apostabas por... Yo apostaba bastante más que vosotros. Ay, a mí no me da ninguna sorpresa. No, tú no apostabas nada. No te hagas ningún año. Yo no digo que apostase. Pero si no llevas ningún año, hombre, por favor. Qué sorpresas os da. Peleteiro, tú apostabas que iban a durar lo que durasen. Eso es lo que dijiste. Y aparte... Y vosotros apostabais que iban a durar... Cierto es. Die y medio. Cierto es. Qué sorpresa es. Y yo sigo diciendo que iban a durar... A mí ya me sorprende todo lo que ha durado. A mí me parece que durará como la era de Vir, dos, dos años y medio. Yo estoy sorprendida. Pues no es poco, ¿eh? Es poquísimo. No es poco, depende. Si ellos creen que... Cabalgar en un caballo manso, dos años es... Sí, pues este más... Ahí, ahí, ahí estás feliz, ladrillo de la fuente. Y cabalgar en un potro salvaje, tres minutos es mucho. Muchísimo. Todo depende un poco de a quién vayas a montar. Ay, qué sí, mil más bonitos, Peleteiro. Bueno... Si no montarte quedó muy bien. No sé, hablando de potro salvaje. Y es casi... Es salvaje. Es casi es potro. Es casi es potro. Ahí está. Pues hasta aquí nuestra tertulia extraña, hoy de corazón. La próxima semana volvemos con más temas. A ver si resolvemos alguno de estos. ¡Suscríbete al canal!